Falso que Claudia Sheinbaum invitó a invertir en Pemex con tan solo 4 mil pesos. ¿Cómo? Asegura el siguiente video. Ayer, miles de mexicanos solicitaron su participación en su nuevo proyecto financiero y hoy ya han ganado sus primeros 2 mil pesos. ¿Cómo cambiará este nuevo proyecto la situación financiera de los ciudadanos? Nuestra principal meta es ayudar a todos los mexicanos a fortalecer su situación financiera. Además de nosotros, nadie más lo hará. Este proyecto permitirá a cada uno ganar desde 3 mil pesos al mes. Y esto no es el límite. Invertir solo 4 mil pesos es posible para todos. Y lo más importante, todo el dinero estará asegurado. Creo que a nuestros espectadores les interesa saber en qué estarán invirtiendo y cómo pueden empezar. Hemos dado a cada mexicano la oportunidad de obtener ingresos basados en la riqueza nacional, específicamente en el petróleo. Destacados expertos mexicanos pronostican crecimiento económico en seis meses. Y todo lo que necesitan hacer es seguir el enlace oficial, registrarse, invertir desde 4 mil pesos y obtener ingresos. Sin embargo, al realizar una búsqueda de la entrevista original del programa Mañanera 360, que data del 8 de septiembre de 2023, no se encontró en ningún momento la supuesta oferta de invertir en Pemex. En realidad, el fragmento fue manipulado con inteligencia artificial con el propósito de estafar a la población. Ahora, recuerda no caer en estos fraudes cuando te aparezcan como anuncios o de forma normal. Denuncia y reporta.